¿Qué es la historia de San Luis Capital? ¿Qué es la historia de San Luis Capital? Algo distinto a jugar por ahí en otra cancha. Me encanta cómo está mantenido, se ve que lo cuidan como se merece, semejante ícono de acá del país. Y bueno, la verdad que muy contento de haber tenido la posibilidad de conocerlo. Ya sea futbolero o no, de otra provincia, de otro país, la verdad que ya quedó en la historia. Porque seguramente gente de otros lugares a través del mundial lo conoció. Y bueno, se han jugado partidos tan importantes acá que ya tiene su historia escrita. Y no, sí, la verdad que sí lo recomiendo. Como te digo, ya te gusta el fútbol o no, es como entrar a un museo, como entrar a ver arte, de alguna forma si se quiere decir. Entonces, es algo muy lindo. Y bueno, agradecidos por haber podido entrar. Y ojalá algún día podamos venir a presidenciar un partido.